La tierra, la luna, atrévete, una novención posible es el carnaval La luna es nuestro satélite, ella recorre el firmamento y el primer astro sobre el que el humano ha logrado llegar a pisar, creyendo así, el humano ha logrado llegar a pisar, creyendo así A la luna llegó, a la luna llegó A quien la luna disfrutará, aterrizar en este carnaval En la luna llegó, en la luna, aterrizar en este carnaval La Luna es nuestro satélite Que gané con el fíjame con el primer acto sobre ti Que nunca va a lograr llegar a pensar que era así